¿Qué es el nuevo relato de la economía social en México? Y para nosotros es muy importante traer ejemplos que estén muy cercanos a la cultura y al contexto mexicano, especialmente la ecuatoriana, pues han logrado generar también un tipo de estructura social que se adueña de la economía y no la economía que se adueña de la sociedad para poder salir adelante y en un caso extremo incluso que ha tenido que ver con los desastres naturales. Le agradecemos mucho a la Fundación Alemana. Para todos es sabido, Alemania es una de las economías más sólidas del planeta. En Europa marca muchísimas pautas de por dónde pueden ir los caminos económicos. Solamente el 26% de los alemanes utiliza primariamente bancos comerciales. El resto está utilizando o bien las cajas de ahorro o las cooperativas. Los bebés cuando nacen ya tienen una cuenta de ahorro y eso tiene que ver con una configuración social de cómo hacer que las personas mantengamos la riqueza en nuestro territorio. Alemania es un país que sirve como ejemplo para las cooperativas mundiales, ya que cuenta con una amplia base de ciudades financieras que buscan el interés común e incentivan la economía social y local. Les hemos pedido a los compañeros de Ecuador particularmente que nos acompañen no sólo hablando de los grandes logros que se han conseguido en materia de desarrollo y fortalecimiento del sector de la economía popular y solidaria, que nos cometen en qué nos equivocamos, que nos ayuden a entender cuáles son los errores que se han cometido para tenerlos presentes y si es que nos corresponde no cometer esos mismos errores. No sólo caer la experiencia, sino de ser posible llevar también la experiencia que se construye en México a través de algunos casos que no son sólo de éxito, sino que son ejemplos, como el de TOSEPA, por ejemplo, hablando de este ecosistema cooperativo que existe. Para nosotros, desde un espacio universitario, la economía social es un proyecto cultural. Por eso es importante cuando uno habla desde la economía social y empieza a denunciar cosas, tener como punto de referencia experiencias exitosas. Experiencias exitosas en Alemania con una situación social, económica y cultural distinta y experiencias exitosas en Ecuador con una realidad totalmente distinta. Pero que de alguna manera tiene un impacto que para nosotros no es lo importante el impacto económico. Tampoco es importante el impacto social, sino que lo importante es el impacto cultural que es lo que perdurará y que es lo que hará posible la reproducción de todo esto. El tema económico, el tema social, el tema cultural como garantía para una equidad, para una sociedad más equitativa es fundamental. Entonces, construyamos sociedad, construyamos más que sociedad, construyamos comunidad. Jardín Azuello nace en ese intento de que no se vaya la riqueza que estamos produciendo al interior en pleno desastre y los esfuerzos que hacíamos, que no se vaya a través de los bancos a la ciudad y de la ciudad al exterior. Nacimos en una crisis, en un desastre. Fue un desastre natural, donde murieron 35 personas, se destruyeron 350 casas, 1.400 hectáreas de sembríos. Un desastre ecológico muy fuerte que plantea a un pueblo quedara aislado de su centro, que era la ciudad de Cuenca. Una ciudad de 600.000 habitantes. Ese aislamiento provoca un ejercicio de reflexión del pueblo de que si no somos capaces de hacerlo nosotros mismos, no podemos hacerlo. Otra vez nos nombraron damnificados. No somos damnificados. No queremos ser damnificados. Somos los dueños del desastre, somos dueños de lo que hemos perdido y nosotros vamos a reconstruirlo. Jardín Azuello, ¿no es un proyecto financiero? Es un proyecto social que tiene como herramienta la estructura y el tejido financiero. Y así entonces se generó un fondo inicial. Le pedíamos a cada familia que ahorre algo con la donación que recibí. La cooperativa nació con 120 socios. En este momento somos ya medio millón de socios. En 22 años. Empezamos con 1.200 dólares. En este momento tenemos en activos 862 millones de dólares. El cooperativismo es una forma de vida. No es un espacio financiero o de servicios financieros. No, no. Es una forma de vida. Ecuador es un país en donde vivimos 16.62 millones de habitantes. Pero de estos 16.62 millones, 6.5 millones de habitantes forman parte de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador. Ahora, no es solo importante la cantidad de socios que forman parte, que sí es fundamental, sino cuántos recursos monetarios manejan. El total del sistema financiero en Ecuador son 47 mil millones. El sector financiero popular y solidario, 13 mil millones. Y la economía social se trata en gran medida de eso. Que nos juntemos, que tengamos una vida pública activa en aras de construir estructuras que generen bienes sociales. Pero también bienes en la concepción del término más filosófico. Que a ti te haga algo bien, que te sientas mejor, que tu vida se mejore. En primer lugar, una opción ética, radicalmente humanista. Creemos en las personas. Las cooperativas somos sociedad de personas, no de capitales. Optamos por la vida, la inclusión, la solidaridad, el bien común. Optamos por el bien ser, el buen vivir. Sentir afectivamente lo que quieres decir y lo que quieres hacer. Le hace que, le dota al actuar, una fuerza profundamente humana. Tenemos también una clara opción política. Creemos firmemente que no podemos continuar con el mundo con tanta irracionalidad que tenemos a diario alrededor nuestro. Buscamos construir efectivamente una sociedad donde la participación sea el ejercicio que controla a la economía. Donde las personas sean las que controlan a la economía. Y no la economía donde controlan a las personas. ¿Cómo se consiguió esto? Uno de los elementos importantes del caso ecuatoriano es la construcción de una arquitectura pública que entienda y apoya el desarrollo de este sector de la economía popular. Y finalmente una opción pedagógica. Aquí queremos servir de la mejor manera a la economía del pueblo y generar a través de la cooperativa ciudadanía. Por eso los programas en educación cooperativa son precisamente cómo crecer como ser humano, cómo tener conciencia crítica del contexto en el que estamos, cómo participar activamente en la vida y en la sociedad. ¿Cómo lograr que la política social controle la economía? Buscando que la solidaridad se introduzca en la economía. Y el Estado debe apoyar, y eso es lo que yo vivimos pidiendo en nuestro país, algo se ha hecho. El sistema educativo del país tiene que enseñar lo que es la economía social. Puedes construir maravillas, pero si no tienes un sistema de reproducción del imaginario social, no lo puedes lograr. Una de las cualidades más grandes que tenemos en la humanidad es la capacidad de imaginarnos el presente y el futuro. ¿Cómo queremos ver a este país en los próximos seis años, en los próximos 30, en el próximo siglo? ¿Cómo nos lo imaginamos? Pues desde la postura de la economía social, es una sociedad que tenga muchos mecanismos para generar bienes comunes. Eso necesitamos enseñar. Gracias por ver el video.